Una provincia que se asume autónoma requiere de ciudadanos responsables, capaces de sostener sus aspiraciones. Así se firmó el Acta de 1820 y se sostuvo con educación, memoria, territorio, conquista de derechos, economía, identidad cultural y valentía. La autonomía santegueña la lograron hombres que querían vivir en libertad, elegir su propio destino y administrar sus recursos en forma independiente. Fueron hombres que se jugaron la vida como Juan Francisco Borges en 1817 y que estuvo acompañado en el mismo pensamiento autonomista por Ignardi, González, Montenegro, Lugones y Juan Felipe Ibarra, entre otros. Y no debemos olvidarnos de los valientes ciudadanos representantes de todo el territorio santegueño que el 27 de abril de 1820 firmaron el Acta de nuestra Autonomía Provincial. Los santiagueños celebramos vivir en libertad.